Categoría Expansión Fernando Dacaret Almacenes El Tigre, capa ciclón Creció en Almacenes El Tigre, un emprendimiento de sus padres en los años 50 y 60 que competía con el Venado, el Águila y otros negocios de la Avenida Bolívar. Mis padres nos involucraban en el negocio desde muy pequeños. Nosotros veníamos de las vacaciones a empacar las capas, a doblar, a atender algunas veces a los clientes cuando había mucho movimiento. De alguna manera siempre estuvimos involucrados y fuimos creciendo. El negocio fue siempre parte de nuestra vida. Allí se preparó Fernando Dacaret, su gerente, quien estudió Ingeniería Mecánica Industrial, lo que le permitió pasar de la venta de productos de consumo y de capas para el clima lluvioso a toda una industria de impermeables de calidad. Cambiar la idea de que el ciclón era un producto de consumo popular, de mala calidad y transformarlo en un producto de excelente calidad, en la que el consumidor buscara la marca como símbolo de calidad. Ese fue mi principal objetivo. El emprendedor intervino en el negocio desde los 18 años y es el responsable de haber empleado a 70 colaboradores fijos, 50 externos y 60 distribuidores en el país, así como en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Además de tecnificar la producción y fabricar 260.000 variedades al año, más otras 80.000 que son importadas para ofrecer un portafolio de más de 200 productos en diferentes tallas y colores. Las cosas van saliendo poco a poco. Las cosas que salen de golpe y de golpe se van. Tienen que sembrar raíces y tener unos cimientos realmente fuertes para lograr salir adelante y mantenerse en sus estrellas. Dakaret se prepara para la nueva expansión de su planta, que comenzó en 8 metros cuadrados y ahora cuenta con 1.200. Su portafolio incluye la fabricación de impermeables para la industria, entre ellos, sombrillas, trajes para motorista, chalecos reflectivos, capas, trajes para cuartos fríos y refrigerados, chumpas, productos de empaque y promocionales, entre otros, elaborados con la extraordinaria calidad de Capas Ciclón.